Vale, uso esto Esto ahí Es que no tengo más, tío Cuando encuentre plantas rojas Con vino ahí Venga, vamos Todos los tíos que te has cargado Y esta es la única munición que me sueltan Vale, tú cojones Vale Sigamos Leon, ¿estás bien? Que la mata, suéltala Lo siento, Ada Nos tenemos que sacar ese parásito de tu cuerpo Sí, pero antes de eso, tengo que salvar Ashley Pues la Ada se podía quedar aquí con nosotros La tía coge el express macho y no para Empezamos con los tontitos Lel Vale, pues nada, rifle y equipamos la mira Porque si no nos gastamos aquí la vida Como aquella vez Bueno, aquí una planta roja No, no, no No, no, no No, no 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 Bueno, esto a mí mira de mierda Me lo han puesto para eso, tío Y ahora resulta que lo Vamos, que estoy hasta desconcentrado, tío Si no, estoy No entiendo por qué, macho No sé si ya con escopeta Me pongo a cargar ahora ¡Suscríbete a mi canal! ¡Ah! ¿Esto no te quiere morir o qué? Ahora vamos a ir a ver de que tenemos un millón. Vale, esta combinar con esta y esta combinar con esta. Ah, esta, esta. Eh, eh, eh. Cuidado. 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 Vale, bien. Cuidado. Es que hay que cagar a estos tibos que si no, no nos van a dejar en paz. Vale. Empezando por esto. Vale, fuera. Venga, voy bajando ya y ahora me lo pico dando de uno en uno. Eh, cuidado con este. Ya tienen una granadita. Me dio otra planta verde. Joder. Más que voy a hacer. Si. Si. , por favor. Que sazca la planta verde, vaya bien. ¡Vamos a jugar global! Me lo haré. ¡Vamos a jugar. ¡Vamos a desactivar los cierres del templo! Ahí te suco. ¿Qué hay en los armarios? Venga. ¡Vamos! ¡Vamos! Subimos por aquí. Aquí había un cierre. ¡Vamos! Y otro estaba... ¡Vamos! ¡Suelta munición! No tengo nada aquí. Bueno, me voy a tirar el encendiar ya. ¡Vamos! ¡Vamos! No les ha hecho nada. Vale, abrimos. ¡Ashley! Bueno, lo tienen ya preparado. ¡Vamos! ¡Leon, ahora! ¡Vamos! 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 Sabemos perfectamente que con eso no ha muerto. Vale, está aquí el comerciante. ¡Vamos! Vamos a aprovechar para... ...hacer la última tida porque yo creo que ya estamos... ...en las últimas. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, comprar, trucar... ¡Vamos! 120.000. Aumenta la potencia de fuego más allá del límite del arma. Podríamos comprarnos, tío. La TNP, tronco. Que bueno, ya no hace falta porque... ...me parece que estoy aquí matando con el bazooka. Pero por hacer algo, tío. Sí, me la voy a comprar. Que ya no vale para nada. Me la compro yo ya a buenas horas, pero bueno. Esto es así. Vale. Vale. Y no sé si había por aquí alguna amarilla. Vale. Vale. Bueno, así mismo. No más que para tirarle petardos al este. Pero vamos, que ya... ...estando como estamos no nos va a hacer falta. ... ... ostias tira, tira, tira de ahí, niña, tira joder, no le dan la cara ahora ahora joder tío, le tenía que haber pegado en la puta cara bueno, vamos a utilizar la TMP y agastamos esa munición que tenemos ahí y agastamos esa munición que tenemos ahí y agastamos esa munición que tenemos ahí vale, eliminado como se entere Sadler de esto no le va a gustar, ¿eh? ¿estás bien? no sé si vale, fin del capítulo compañeros nos queda nada matar a Sadler y acabamos esta increíble aventura increíble y sufrida porque estoy... estos dos últimos episodios me han puesto, tío, pero como un energúmeno aunque no lo haya demostrado en el vídeo pero por eso estaba tan callado porque me estaba tocando los cojones mucho, mucho, tío así que nada, gente os espero en el final ya sabéis no lo perdáis ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!